El estudio que les estaba refiriendo, que publicó el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que compartía el Ministro Sierra Hatton, que fue objeto de análisis en la reunión del Consejo de Ministros encabezado por el Presidente de la República en los Estados Unidos, que nos describe muy bien la población dominicana, desde cuándo, cuánto son, cómo están trabajando. Pero ahora lo que vamos a ver en la siguiente gráfica, y le voy a pedir al director compartirla, es el impacto de las remesas. Estamos en el impacto de las remesas a nivel del país y de los hogares. Ahí está mirando esa gráfica, básicamente dice, las remesas representan en los dos últimos años entre el 10 y 11% del Producto Interno Bruto. O sea, dos veces y un poco más el presupuesto del Ministerio de Educación, 4%. Las remesas desde los Estados Unidos aumentan más del 80% y del resto de países se reduce. O sea, los dominicanos y dominicanas, gracias en otros países, las remesas están bajando y en República Dominicana están subiendo. Es la costumbre dominicana. Ahora, piensan que sus familias tienen mayores problemas por el COVID, por lo que sea, sacan de los ahorros y se los mandan a la familia. Es importante que aquí la gente valore ese esfuerzo. Pues sabemos de familias que gastan el dinero a lo loco, el dinero que se le manda a los Estados Unidos, que ese es un tema que podemos tratar posteriormente de la planificación en las familias de qué hacer con ese dinero. Seguimos, señor director, con la siguiente gráfica. Vamos a ver, lo que estamos mirando ahí dice impacto de las remesas a nivel macroeconómico. Alrededor del 66% de las remesas se reciben cinco provincias. Oigan las provincias. Distrito Nacional, Santiago, bueno, distrito 33%, Santiago 15%, Santo Domingo 8%, la provincia Duarte 6%. A mí me consta el esfuerzo de la provincia de Duarte cuando tuvimos todos los problemas que confrontamos con el tema del COVID-19, que la provincia de Duarte colapsó. Los dominicanos y dominicanas mandaron desde material de salud, mandaron alimentos, pagaron para hacer pruebas, estaban tan pendientes de lo que pasa en su comunidad y trabajaron desde allá. Y muchos incluso médicos especializados trataban de llegar a la República Dominicana. Fue un trabajo muy bonito. Entonces, saludo a la provincia de Duarte, donde se dice que, bueno, por razones políticas, es otra historia a muchos dominicanos y dominicanas de ahí le avisaron hace muchísimos años, después de los 12 años, y hay una población muy importante en los Estados Unidos. Seguimos con la siguiente provincia. Nos quedamos ahí en la gráfica. Yo decía provincia de Duarte y La Vega con 4%. Entonces, tenemos, los receptores de remesa en los últimos tres años son principalmente hombres en una tendencia creciente. Señoras, miren, es verdad. Muchas mujeres nuestras se van del país y se van a trabajar para mantener al marido y a los hijos y tratan. Si la mujer está trabajando, el dinero que gana es para la casa. Eso dicen que está más que demostrado. Cuando las mujeres logran, por ejemplo, trabajar en Europa, limpiando pisos, tendiendo enfermos o lo que fuera, ese dinero lo mandan para la familia. Entonces, atención, la mayor, está creciendo que la remesa va dirigida sobre todo a hombres. Hombres que en algunos casos, y ustedes saben, puede traer problemas después. Vamos a hablar de esa relación de familia, de esa relación de pareja muchas veces. Pero también las mujeres trabajando para sus madres, para sus padres, para la familia. Cuando alguien trabaja, le manda. Eso es como una cosa muy propia. Hay un libro de Jorge Sela, el sacerdote jesuita que falleció, que se llama Cultura de la Pobreza. Y uno de los aspectos que me llamó la atención fue que para muchos padres, sobre todo en varios pobres de Santo Domingo, los hijos son como una especie de alcancía. Y ese es el seguro que tiene. Ese es el fondo de pensiones, realmente. Y hay mujeres que tienen cuatro hijos de cuatro hombres diferentes porque dicen, si no me cuida uno, me cuida el otro. Y además tiene un vínculo con el tipo. Si me sale mal un tipo, el otro quizás me da. Y entonces son unos líos. Hay que analizar eso. Y bueno, Tajira Vargas, que es antropóloga, nos puede ayudar un poco a entenderlo. Pero la verdad es que el trabajo de las mujeres está más que demostrado. Por eso me molesta tanto el término chapeadora, que aquí se utiliza con tanta ligereza. Ustedes tendrán dos o tres o cuatro que ustedes conocerán en sus vidas y en las redes. Pero la mayor parte de las mujeres de este país sudan de sol a sol para mantener a su familia. Ablandan habichuelas en los barrios para venderlo a frente a una puerta. Ahí está mostrando el director. Los receptores de remisa en los últimos tres años en República Dominicana son mayoritariamente hombres que deberían ponerse de pie y darle un aplauso a las mujeres de este país que están en los Estados Unidos trabajando. Una de las cosas de reconocimiento del presidente fue que hubo muchas mujeres. Las remesas mantienen una relación positiva con el consumo privado durante 2006-2020. Se observa que por cada punto de crecimiento de las remesas, en promedio el consumo aumenta a 0.65 puntos. Es decir, la gente compra más, tiene mayor posibilidad adquisitiva, muchas familias financian. Es que aquí hay familias que reciben hasta tanques de comida, reciben productos. Y si reciben dinero, lo invierten y eso se nota en la economía. Yo tengo amigas, amigos que conozco que viven en los Estados Unidos, que la vida me los ha dado de amigos en este trabajo, visitándoles. Y me consta el esfuerzo que hace, mandando dinero desde Estados Unidos para que me construya la casa, para que me termine aquí, págamele al constructor, págamele a esto. Entonces, en pequeñas comunidades, esa es una fuente de movilización de recursos. Seguimos con la siguiente gráfica. Vamos con la siguiente, señor director, para que veamos. Aquí tenemos. Bueno, ahí tenemos esta gráfica. Dice, impacto de las remesas en los hogares. De los cerca de 3.5 millones de hogares, más de 400 mil reciben remesas, lo que representa 11.8% de los hogares. O sea, 400 mil hogares dominicanos están recibiendo remesas con cierta regularidad. También hay gente que se sienta a vivir de lo que le mandan. Yo quiero decirle a la gente que me esté viendo, en los pueblos y eso, y a la gente nuestra que vive en los Estados Unidos, que no se sienten a comer, a comerse lo que le mandan. Hay que trabajar, ¿sí? Porque entonces se convierte en una plaga. Los hogares que reciben remesas por cada quintil de ingresos representan entre el 8% de los más pobres hasta un máximo de 14% de los más ricos. De los más de 400 mil hogares que reciben remesas, son los hogares más ricos los que reciben más remesas, obviamente. ¿Por qué? Porque se concentra, te vas, hogares más ricos, es un migrante mejor preparado, es un profesional que sale de la universidad aquí y se va a trabajar allá en otras condiciones. Si no hubiese remesas, la pobreza nacional hubiese subido de 23.4 a 25.3 en el año 2020. Oigan eso, si este país no tuviese remesas en ese año de pandemia, nosotros hubiésemos empobrecido más de un punto. Eso tiene un significado, un impacto importante en la vida de la gente. Seguimos con la gráfica, señor director. Vamos con el último punto de esa gráfica que usted mostraba. Nos fuimos al siguiente, al último punto que dice, los que reciben remesas tienen una tasa de pobreza que es 46% de la tasa de pobreza nacional y los que no reciben tienen una tasa de un 2% más alta que la nacional. Es decir, los hogares que está medido, esto es un informe del Ministerio de Economía, Planificaciones y Desarrollo, que los hogares que reciben remesas de forma habitual tienen menos niveles de pobreza. Vamos a seguir con la siguiente gráfica, señor director, para que mostremos a la gente. Ahí tienen ustedes. Dice, las remesas representan alrededor del 3.1% del ingreso promedio de los hogares de los que reciben y no reciben. En los más de 400 mil hogares que reciben remesas, esta representa alrededor del 26% de los ingresos que reciben. Es decir, los hogares que tienen ingresos por remesas están recibiendo, de cada 100 pesos que reciben, 26 son esas remesas. O sea, eso te ayuda a mejorar la situación y la gente lo sabe. Yo sé que hay muchos dominicanos y dominicanas y agradecería que en mi canal, en la transmisión en directo y posteriormente dejen sus comentarios. Vamos con el siguiente texto. Dice lo siguiente. Hay una diferencia de un año de educación promedio para los hogares que reciben remesas con relación a los que no reciben. Es decir, se educan más. Y el acceso a internet y todo lo demás. Entonces ahí vienen las promesas que ellos dicen, que van a hacer, que tienen que ver con lo que el presidente de la república dijo hace un momento. Ojalá esto se cumpla, pero este es un buen diagnóstico que han hecho, digamos que es un mapa que nos permite ver lo que ocurre con los dominicanos y dominicanas residentes en Estados Unidos. Aguardo sus comentarios y es bueno que la gente aprecie, sepa, valore, pondere el esfuerzo de sus parientes en los Estados Unidos. Yo los saludo. Voy a la pausa. Regresamos de una vez. Regresamos de una vez.